Tengo ganas de que tengas ganas de besarme Aunque con tus besos vuelva a equivocarme Como la primera vez Y a mi corazón de nuevo le hagas otra herida Mientras me confundan todas tus caricias Como la segunda vez Y si fueran tres las veces que tú a mí me lastimaras Corriría el riesgo porque te quedas Aunque vuelva a perder La única opción es salir de tu vida El problema es que a diario yo te extrañaría No estaba en mis planes que amar de esta forma me lastimaría La única opción es poder olvidarte Pero no me gusta y vuelvo a perdonarte Aunque suene tonto yo tengo la culpa por enamorarme Tú te has convertido en mi error favorito Por eso contigo se me antoja equivocarme Y me podría equivocar mil veces Pero que sea contigo chiquita La única opción es salir de tu vida El problema es que a diario yo te extrañaría No estaba en mis planes que amar de esta forma me lastimaría La única opción es poder olvidarte Pero no me gusta y vuelvo a perdonarte Y aunque suene tonto yo tengo la culpa por enamorarme Tú te has convertido en mi error favorito Por eso contigo se me antoja equivocarme Yo tengo la culpa por enamorarme Pero no me gusta y vuelvo a perder Solo suene tonto yo tengo la culpa por enamorarme Y aunque suene tonto yo tengo la culpa por enamorarme En la única opción es poder olvidarte Dije que que Dios te extrañaría Para no te compare Por eso contigo Me structuró O..! Gracias.